¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Estamos aquí con uno de los delanteros que marcó época. ¿Qué tal Flaco? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Bien, bien aquí. Gracias a Dios. Tranquilo con vida y contento de estar aquí con tu persona. Y bienvenido acá a mi tierra. Una de nuestras aldeas, ¿no? Aquí es Santiago Zacatepec, como lo es San José Pacul. Es un gusto tenerlo por acá. Gracias. ¿Qué ha sido del Flaco? Pues, el Flaco hace dos años creo que no me he retirado aún porque estoy en vísperas de ver si volvemos. Incluso se intentó en este momento volver al equipo de todos, ¿no? Al Periquitos Power, pero no se dio la oportunidad de poder volver a Petapa. Siento mucho lo que pasó con el equipo, la verdad. Yo hace dos años dejé de jugar por lo mismo de empezar a abrirme puertas en el ámbito profesional académico. Yo soy licenciado en Administración de Empresas. Entonces, se me abrió una oportunidad para poder trabajar con el gobierno. Y entonces, se aprovechó, ¿verdad? Porque en ese entonces no había contrato aún. Y actualmente estoy estudiando una maestría. Ya este año la cierro en Administración Pública. Pero creo que sí, vamos nosotros como figuras públicas y como jugadores. Ser ejemplo para nuestra juventud y para nuestros niños. Creo que hay que hacerlo de la parte deportiva, pero también académica, ¿no? Correcto. Es algo que creo que últimamente se les ha olvidado. Quieren sacar jugadores, pero no profesionales. Te felicito porque creo que por ahí hay muchos jugadores que se han conformado con el, bueno, voy a jugar 10, 12 años y no pasa nada. Pero no piensan en un futuro, no piensan en algo. Creo que es algo importante lo que estás haciendo. ¿Qué es lo mejor que te dejó el fútbol hasta el momento? No, creo que en el fútbol lo que más te puede dejar son amistades, las experiencias. Lo mejor que me puedo dejar es haber representado a mi país, creo que el papel mundial en Alemania. El haber escuchado el himno nacional en otro país. Representando a tu país creo que es lo mejor. Se me erizó la piel hasta lágrimas en su momento estando en Estados Unidos el día del debut en Los Ángeles. Y no, y las amistades que esto te deja. Lo bonito que es el fútbol cuando uno es persona, cuando uno es gente. Lo mejor que se puede hacer es ser humilde, trabajar para hacer lo mejor y dejar la piel en cada cancha, en cada lugar donde se esté jugando y la camisola que se esté sudando. Uno, por ser profesional. Dos, porque uno ama este deporte. Correcto. Para mí es mi pasión, pues por eso te digo que todavía ando en eso. Si Dios primero se abre una puerta, pues vamos a volver. Pregunta seria. ¿Qué mensaje le dejarías a los niños? Porque últimamente el fútbol nacional ha perdido identidad con la juventud. Bueno, a la juventud y a los niños que no dejen de soñar. Lo mío fue, empezó con un sueño y creo que sigan así. No dejen de soñar, luchen por sus sueños, estudien que es lo más importante. Y si buscan un sueño y quieren ser algo en esta vida, no dejen. Ni porque nadie les diga que no se puede y no se puede. No, que no se puede es en uno. Y ese no se puede que quitárselo y luchar por lo que uno quiere, por lo que uno está. El fútbol es muy lindo. Hagan deporte, no únicamente el fútbol. Si les gusta el básquetbol, les gusta el béisbol, les gusta el atletismo, búsquenlo, háganlo, hagan deporte. Como se los dije, estudien que es lo más importante. Y no dejen de soñar. Por más que se les digan que no se puede, ustedes demuestran que sí. Porque el único límite es el cielo y el tope se lo pone uno. Correcto. ¿Cuál era tu jugador a seguir? ¿Nacional? Nacional creo que los primeros, los nacionales, porque en su momento fui fanático de municipal y se me dio la dicha de jugar con los en ese momento, fueron mis íboles. No, Plata, Coyote, Chalo, Pando, Freddy y todo. Y después tenerlos como compañeros fue un sueño para mí, la verdad. ¿Internacional? Ronaldo, el gordito. Yo sí, ahí sí te lo juro, mirá. El mejor nueve. Para mí, el mejor nueve de la historia. Y era tanta mi fanaticada por él, o era mi ídolo, que incluso en mi carrera creo que la mayoría de zapatos de fútbol de él los tengo, incluso los arrenó de plateados y dorados. Con esos debuté y hasta la fecha los tengo ahí en mi casa tranquilamente, bien guardaditos y limpios. Correcto. ¿Algo que te haya faltado? Gracias a Dios acá tuvimos la dicha de salir campeón, tuvimos la dicha de poder acá no nacional, tal vez lo que sí me faltó y que no se pudo abrir la puerta fue jugar en el extranjero, porque estando como municipal se abrió una puerta para ir a Bulgaria, pero yo estaba recién llegado de antigua, tenía un año municipal, cuando se abre la puerta y no nos permitieron salir, porque había que jugar conca Champions y la conca CAF que era en su momento, entonces no se abrió esa puerta porque sí me hubiera gustado. ir y hacerlo, porque sí teníamos el potencial para poder estar fuera. Conforme pasó tu carrera creo que con los pies sobre la tierra te noto una persona muy analítica, alguien que sabe lo que quiere y a dónde va, te felicito, creo que eso muy pocos profesionales lo tienen porque lo primero que hacen es, soy yo, 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 te felicito bastante, una persona muy humilde, creo que rompiste paradigmas, te propusiste metas, trabajaste, las lograste, es de felicitarte y un verdadero orgullo, no sólo para Guatemala sino como decís para tu tierra, de donde hoy vas a, vas a estar en un momento con grandes como lo son Bayron Pérez, Félix McDonald, por ahí Espinosa. Es que uno vio su crecimiento a la hora de jugar y que les tocó después estar ahí en un equipo grande y no, como lo dijiste acá en mi tierra, en la tierra del barilete gigante que es Santiago Sacatepeque, así que desde ya, pues si la pandemia lo permite, que estén el primero de noviembre con nosotros, pues acá los invitamos, no hay cualquier cosa, estoy a las órdenes y como dijiste, pues creo que la humildad lo que te lleva al éxito, somos hechos por un mismo Dios, los logros personales son personales, no te hacen ver a nadie sobre el hombro, ni poner el pie a nadie encima, creo que la humildad te abre puertas y como lo dijiste, yo donde he estado he tratado de dar lo que a mí me corresponde como jugador, ser profesional, aplicar, ser responsable, llegar, estar atento, cuidarme, incluso invertir en uno, creo que la mayoría de jugadores, ahora sí, algunos lo hacen, otros no, invertir en uno mismo, en alimentación, gimnasio, vitaminas, implementos, tratar de tener lo mejor para poder rendir mejor para el club con el que se esté, ¿no? Como te lo dije, si uno puede aportar, lo hace, por eso con Petapa tenemos muchas anécdotas, incluso la comida, soy una que me gusta eso, incluso otra cosa también, como dijiste, tengo la oportunidad de ver una cevichería y la tenemos los fines de semana, entonces el fin de semana lo dejamos cerradito por el evento que tenemos acá y creo que ya llevábamos comida siempre, pues hacíamos los asados y no se preocupen, yo cocino el arroz, yo lo digo para todos, ya haciéramos, en el último torneo cuando Petapa fue trascendental antes de descender, que estuvimos con Ramiro, que estuvo Yanderson, con Miki, con Juliano, que Miki puede ser campeón mañana. No, mira, Miki estuvo en el, en el, incluso cuando estuvo, Miki yo estaba, yo llegué de municipal a Petapa y Miki empezaba su carrera, Miki fue uno de los que se dejó guiar, escuché consejos y mira dónde está, es un orgullo para Petapa, para mí como amigo es un orgullo, igual lo, lo felicité, le escribí, le dije todo lo que, que le deseaba el mayor de los éxitos ahora y creo que Dios premia el esfuerzo y creo que Miki se lo ha merecido, es una persona muy humilde, muy sencilla, que le dolió mucho lo de Petapa como a mí, creo que en redes se pudieron dar cuenta de la forma en que él expresó, de la misma forma lo hice yo, tanto con las fotos de los goles que se hicieron por allá y como lo dijiste, tenemos identificados los colores amarillos y verdes metidos en el corazón porque fue un lugar muy, muy bonito en el cual hicimos cosas muy interesantes y marcamos una historia y pues ahí vamos a estar para, para servirles siempre. Mensaje para los que nos están viendo. Que Dios los bendiga, que tengan un fin de semana muy bendecido y desde ya un inicio de semana también de la misma forma, que Dios los, los, los sorprenda de una manera maravillosa cada día y disfruten cada día como fuera el último, no esperen el, para decir un te quiero, para abrazar a papá, para abrazar a mamá, para abrazar a la pareja o para decirle a la familia que son importantes para uno. Cada día, minuto a minuto y vivir el día a día nada más. Gracias flaco. Gracias a ustedes.